Problemas que se extienden a nivel nacional. A los pediatras. Madrid sostiene la media de niños por pediatra más alta del país. Consultas saturadas. Deberíamos tener cupos sobre 900.000 niños. Y encima ya no solo que tengas un cupo alto, sino que tienes que cubrir las ausencias cuando no hay pediatra en otro centro de salud. Condiciones laborales que hace que no se cubran las plazas.